La diabetes mellitus es una enfermedad crónica no transmisible de alta prevalencia mundial y nacional. El objetivo de este proyecto es implementar un programa para la prevención de úlceras del pie a través de la valoración integral de la persona diabética y sus pies, el cual se llevará a cabo en la región de Valparaíso en tres fases. La primera, se realizará un software que permita recolectar la información de la persona atendida. La segunda, se realizará la evaluación integral y la tercera la evaluación de este programa. Se espera que este programa permita establecer de manera sistemática la evaluación integral de la persona diabética y sus pies.